Hay que dejar los nerviosismos, las calenturas y la intranquilidad porque hemos pasado de tener policías amigos que precautelaban el chapare a través de audios que les instruían a través de audios dónde entrar y dónde no entrar y ahora resulta que son sus enemigos. Realmente esto no tiene una proporción de la realidad y lo único que están causando es nerviosismo e intranquilidad. Yo les pido a mis colegas senadores del chapare que no se pongan nerviosos y que dejen de una vez por todas ese blindaje que ha tenido la República del Chapare durante estos 17 años en el país. Eso como punto número uno. Como punto número dos, conocen que hemos iniciado la fiscalización de transporte de aroes bolivianos, la empresa TAP, una empresa que tuvo un gerente en los Estados Unidos durante todos los gobiernos de Evo Morales, de Yanine Áñez y del actual gobierno del señor Arsene, que estaba anclado y empernado en su sila. Logramos presionar a través de la fiscalización y la denuncia su cambio. Se hizo un orden de pliegos para una nueva contratación, pero es lamentable que hace cuatro meses no hayan contratado a una persona idónea que represente a los bolivianos en el país de los Estados Unidos. Esta empresa del TAP, que es una de las más importantes para los bolivianos en el tema de carga, hoy se encuentra en manos administrada por un gerente que es gerente del TAP en Bolivia, que al mismo tiempo funge de gerente en el TAP de Miami y que al mismo tiempo es el piloto que vuela la aeronave del TAP. Es un tres en uno. Y sin embargo, no han procedido a la contratación directa. ¿Por qué nos preocupa? Porque el TAP es una danza de millones de dólares en lo que es reparación de aviones y sin duda alguna es una afectación que tiene al bolsillo de los bolivianos. Están constantemente alquilando aeronaves cuando pudieran hacer exactamente lo de boda, tener aeronaves por leasing en vez de gastar millones de dólares en alquileres. Vamos a esperar la respuesta pertinente de por qué no llevaron a cabo la contratación de un gerente independiente en el TAP Miami, que es la aerolínea de cargo de todos los bolivianos, y tienen un tres en uno que es Dios y Espíritu Santo al mismo tiempo y Jesús. Dios, Jesús y Espíritu Santo es tres en uno, que está de gerente de TAP Bolivia, de gerente de TAP Miami y al mismo tiempo es piloto de la aeronave del TAP.